Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Que es solo venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció por el siglo Contra el mío y lo tinto Ay viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como detonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Ay viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como detonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo